Continuamos conociendo a las chicas de Santa y Cruz que están seleccionadas de la Sub-17. ¿Cuál es su nombre? María José Segada. ¿De usted? Emily Dwerkson. ¿Y de usted? Denise Nargan. Muy bien, por favor, cuéntenos cómo la están pasando estos días acá en Sucre. La verdad, muy bien. El clima es un poco diferente, pero se puede. Quizás la altura complica un poco el entrenamiento. Sí, afecta un poco, pero como se dice, para el futbolista no hay clima. El futbolista juega en cualquier clima, así que lo estamos echando duro. Quizás estar un poco lejos de la familia hace que se extrañe, hace que haya un poco de melancolía. ¿Esto sí es verdad? Sí, la verdad, un poco sí se extraña a la familia, porque algunas son la primera vez que están saliendo de su departamento. ¿Qué se siente haber sido seleccionada entre tantas chicas de todo el país y solo estén ustedes en la Sub-17? Un orgullo, ¿no? Representar a nuestro país. Entonces, estamos dándole con todo porque queremos llegar lejos, ¿no? Porque es nada más lindo que poder representar y hacer un buen papel, ¿no? Representando a tu país. Muy bien, chicas. Nosotros, como cruceños, estamos muy orgullosos de ustedes. Y en nombre de Fútbol Connect queremos regalarles una maniña para que nos tengan presente. Y bueno, desearles mucho éxito aquí para adelante. Muchas gracias y a seguir adelante con el fútbol. Gracias. 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 Gracias.